Esta semana se celebró el Día de la Felicidad, para recordar que la felicidad también es un derecho y en Napa también estamos felices porque esta semana han llegado cuatro representantes del Parlamento Infantil de Iquitos que además son corresponsables de Napa. Conócelos en el siguiente resumen de noticias. ¿Te imaginas nuestro planeta sin agua, sin ríos, sin océanos, sin mares ni glaciares? Terrible, ¿verdad? Pues con el fin de evitar esta posibilidad, la Organización de Naciones Unidas, ONU, declaró el 20 de marzo como el Día Mundial del Agua, con el fin de recordar siempre que no todos tienen acceso al agua, y así los países trabajan para corregir este problema. En el mundo, uno de cada seis habitantes no tiene agua potable, y la mayoría viven en África y Asia. En nuestro país, hasta el año pasado, todavía uno de cada diez hogares del Perú no tenía agua potable. Además, solo cuatro de cada diez niños tenían acceso al agua de calidad. Por eso, es importantísimo que grandes y chicos nos comprometamos a no contaminar el agua ni desperdiciarla, sino a cuidarla. Cada 19 de marzo se celebra el Día Internacional del Artesano, pero un día no basta para valorar a todos aquellos que conservan el arte tradicional y crean hermosos objetos como tallados, adornos, pinturas y muchas cosas más. Este oficio se realiza desde hace cientos de años en el mundo, y en nuestro país fue fundamental para comprender las primeras culturas en el Perú. Los antiguos peruanos usaban el barro para elaborar jarrones y guacos retratos, el oro para hacer joyas y los hilos de colores en la textilería. Por eso, nuestro país declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la producción de mates burilados del Valle del Mantaro en Junín, que es una técnica artesanal que emplea una fruta parecida a la calabaza para tallarla y decorarla con pinturas. A todos los artesanos del Perú y el mundo, ¡Feliz Día! ¿Sabías que existe un día donde se debe celebrar la felicidad? Pues sí, el 20 de marzo fue ese día, y se declaró así para recordar cada año que ser felices es fundamental para todas las personas. ¿Pero qué es la felicidad? Para algunos ser felices es tener dinero o tener éxito, pero para muchos otros, el tener amigos, compartir con la familia, hacer lo que soñamos o ayudar a tener una mejor sociedad es más importante para ser felices. Solo seremos felices si nos sentimos bien con lo que decimos y hacemos, pero sin hacer daño a los demás. Por eso ser feliz depende de uno, pero también es chévere dar una mano a otros para que encuentren su felicidad. Nuestro país tiene un congreso que le integran 130 congresistas, ¿Pero te imaginas que exista un congreso solo de niñas, niños y adolescentes? Pues en Iquitos existe un congreso así, el Parlamento Infantil. Y cuatro de sus representantes llegaron a Lima para conversar con el presidente del congreso, Víctor Isla, y pedirle mayor atención para su región. Esta actividad ha revolucionado en nuestra ciudad y ha cambiado la forma de pensar de algunas personas, que creían que los chicos y las chicas no les interesaba la vida social y política de nuestro país. Yo le dije al doctor Víctor Isla que algún día quizás yo le reemplazaría como presidente del congreso. Es una meta que de repente algún día pueda cumplir. Pero aquí no acaba su chamba, ellos quieren demostrar que participar es la voz. Tenemos un programa radial llamado Habla Bonbrillo. Tratamos varios temas en donde los mismos chicos participan y lo interesante es que el programa es conducido por los mismos chicos y chicas. Nosotros participamos en la corresponsalía de Napa Iquitos. Nosotros desde la corresponsalía hacemos creo que una labor muy importante. Me da alegría el poder encontrar un espacio donde podamos cambiar esa percepción que tienen los medios de comunicación, que siempre nos muestran como las víctimas o los victimarios. En cambio en Napa podemos ser nosotros mostrados como los protagonistas. Y de una u otra manera nosotros podemos dar soluciones a lo que realmente queremos para tener una sociedad distinta. Desde Lima, los huambrillos y huambrillas de Iquitos Napa. Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias Evelyn, muchas gracias Leidy, muchas gracias Milena. Gracias a ti Víctor por invitarnos a tu programa Napa y darnos la oportunidad al Colegio José Carlos Mariatey para poder dar nuestra opinión sobre qué ideas tenemos.